Barcos y tartas, barcos y tartas, Sony nos regala barcos y tartas. Barcos y tartas, barcos y tartas, Sony nos regala barcos y tartas. Barcos y tartas, barcos y tartas, Sony nos regala barcos y tartas. La Vandal, la Mary, la Hobby Consolas, en todos sus análisis Sony siempre mola. Un Charted, Fifitas, en la Play Pro, si te compras un Scorpio vas a ser un perdedor. Vamos por el mundo predicando al Señor, Sony viva Sony, es nuestra misión. Siempre se nos dice que estamos con Dragon, pero Sony siempre gana con los ojos cerrados. Barcos y tartas, barcos y tartas, Sony nos regala barcos y tartas. Barcos y tartas, barcos y tartas, Sony nos regala barcos y tartas.